... Vientos liberales, tras el fin de la Primera Guerra. Revuelo causa la insistencia de un grupo de mujeres que pide el derecho a voto. No descansarán hasta obtener la victoria. ¡Extra, extra! ¡Mujeres votan en las municipales! ¡Extra, extra! El presidente González Videla acaba de firmar el decreto que otorga a las mujeres el derecho a voto en las presidenciales. El voto femenino decidirá el destino del país. Con un 43% de voto femenino, Carlos Ibañez es elegido nuevo presidente. Postales, un aporte al Bicentenario.